¡Hola gente! ¿Cómo andan? Un saludo grande para todos. Yo soy Sanyo y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la selección venezolana, la vino tinto. Y vamos a hablar de los motivos que han llevado a que sea la única selección de Comebol que nunca ha clasificado a un Mundial. Una selección que actualmente tiene el potencial, tiene los jugadores y seguramente va a tener chance de clasificar al 2026, pero que hasta el momento vamos a hablar un poco de lo que es su historia, sus fracasos y los motivos que justamente han hecho que nunca pueda clasificar al torneo más importante de selecciones. Sin mucha más vuelta para dar, les dejo un saludo. Suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales que tienen todos los links en la descripción y arrancamos con el video. Venezuela es el único país de Sudamérica que no se ha clasificado nunca a una Copa del Mundo en categoría mayor. ¿Cómo es posible que en 90 años de historia de los Mundiales, un país como Venezuela nunca haya podido participar? Ni siquiera lo ha conseguido con la actual generación de jugadores, probablemente la mejor de su historia y superior a la actual de muchas selecciones sudamericanas. El fútbol es de los futbolistas, porque los partidos lo ganan justamente los jugadores, pero estos lo empiezan a ganar los directivos y entrenadores. Las tres patas necesarias para ir a un Mundial son jugadores, entrenadores y directivos. Y lamentablemente Venezuela nunca ha tenido las tres al mismo tiempo. Para conocer cómo Venezuela no se ha clasificado a un Mundial, debemos repasar la historia. El fútbol nació a finales del siglo XX, en el Reino Unido. La FIFA fue creada en el año 1904 con siete miembros. Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Países Bajos, Suecia y Suiza. Desde entonces es muy extraño no ver a cada uno de estos países europeos disputando un Mundial. Por su parte, en el año 1916 se creó la Confederación Sudamericana de Fútbol, conformada por cuatro naciones, Brasil, Argentina, Uruguay y Chile. Precisamente estos son los países sudamericanos que suman más participaciones en un Mundial. El fútbol crecía a nivel Mundial, pero aún no llegaba a Venezuela, donde por aquel entonces era considerado como un deporte de extranjeros. El fútbol no existía en la Vino Tinto, por lo tanto no había ninguna de las tres patas necesarias para clasificarse a un Mundial. No sería recién hasta el año 1965 que Venezuela participaría en unas eliminatorias para el Mundial. Y dos años después, en su primer campeonato sudamericano que hoy conocemos como Copa América. Su federación se creó en el año 1952. Por aquel entonces ya se habían disputado ocho Mundiales y 25 campeonatos sudamericanos. Venezuela entraba al mundo del fútbol casi por obligación, debido a que las diez federaciones sudamericanas ya habían logrado justamente consolidarse y era la última que se integraba y se afiliaba a la FIFA. Y encima lo hacía de una manera amateur, sin contar jugadores, entrenadores y directivos profesionales o altamente capacitados, y prácticamente con más de 30 años de desventaja con respecto a sus demás rivales. Pero en esa época se produciría un hecho que no solo cambiaría la cultura del Paginist, sino a largo plazo el arraigo del venezolano por el fútbol. Producto de las guerras y sus consecuencias negativas, muchos inmigrantes españoles, portugueses e italianos arribaron a Venezuela, y con ellos su cultura y amor por el fútbol. Por primera vez se veía fútbol en Venezuela, y los resultados tardarían en llegar, pero llegarían gracias en gran parte a esta influencia europea. Venezuela comenzó a saber lo que era el fútbol, pero aún tenía que enfrentarse al gigante del béisbol, y los aficionados al deporte no acudían en masa a los estadios de fútbol, por lo que era muy difícil que los directivos, como gerentes que son, motivaran y crearan un proyecto que llevara a Venezuela a por lo menos competir y acercarse a una clasificación para un mundial. A finales del siglo XX, inicios del XXI, se puede decir que Venezuela contaba con estas tres patas necesarias, pero eran de un nivel bastante bajo e insuficientes para poder soñar en un mundial. Pero al fin y al cabo, Venezuela tenía jugadores, entrenador y directivos que podían hacer la diferencia, y eso hizo crecer poco a poco en el mundo del fútbol, y por ejemplo, lograr ganar en su momento 3 a 0 en Montevideo a Uruguay, un hecho que al día de hoy se sigue recordando como el centenariazo. Venezuela solo ha crecido futbolísticamente, cuando mejor o peor nivel, y al mismo tiempo ha contado con jugadores, entrenadores y directivos que estén dispuestos a crecer para Venezuela. De hecho, las dos veces que Venezuela ha estado cerca a un mundial fueron en las eliminatorias del año 2010 y 2014. ¿Por qué? Porque tenían jugadores en ligas importantes de Europa, seleccionadores con conocimientos y con una buena formación previa como Richard Páez y César Farías, y una directiva ambiciosa que se lanzó y fue capaz de, por ejemplo, organizar la Copa América del año 2007 o llevar a la España campeona del mundo al país criollo. Venezuela en esa época lo tenía todo para entrar a un mundial, pero por farta de mirada a largo plazo, esa que sí tuvieron los directivos del siglo XX, gracias a la influencia de los inmigrantes europeos, se perdió la base que sustentaba el proyecto y, por lo tanto, él mismo se terminó derrumbando. Venezuela es el país que más ha crecido en el mundo del fútbol en los últimos 10 años, dijo en su momento Sampaoli, un técnico que sabe del fútbol sudamericano más allá de todos los fracasos que ha tenido. Se fundamenta en la máxima de que el fútbol es de los futbolistas, y aquí no hay nada de qué discutirle. Los jugadores de la selección venezolana juegan en alguna de las mejores ligas del mundo. Wilker Fariñes y Christian Cáceres jugando en la liga francesa, Yangel Herrera o Darwin Machís con Joel Aramburo en la liga española, Osorio en la liga italiana, Kevin Kelsey jugando en el Jacques Tardones, o futbolistas como Salomón Rondón, Tomás Rincón, Jefferson Soteldo, Nahuel Ferraresi jugando en históricos del continente, como Santos, River o São Paulo. Y hay que recordar que Venezuela fue subcampeón en el Mundial Sub-20 del año 2017, es decir, esa camada de jugadores a nivel juvenil, que fue la segunda mejor del mundo, hoy en día está en la selección mayor. No hay duda de que el futbolista venezolano está creciendo muchísimo, y cada vez es más valorado. Por esto la selección no puede seguir desaprovechando todo este talento. Venezuela está en los últimos años viendo pasar el tren del Mundial cuando cuenta probablemente con la mejor generación de futbolistas de su historia, y todo por culpa de no tener una base que sustente este proyecto, que en condiciones normales seguramente sería ganador. Los futbolistas venezolanos cada vez son mejores, pero quienes los guían no mejoran a su ritmo. Y es que los entrenadores de fútbol base en Venezuela, y ni siquiera los que dirigen en primera división, reciben una formación de nivel FIFA. El nivel es bajo, y esto se nota cuando a los equipos venezolanos les toca competir en Copa Libertadores o en Sudamericano. No avanzan a las rondas siguientes, en gran parte por errores tácticos muy groseros. De hecho, el nivel es tan bajo que la federación se vio obligada a contratar entrenadores extranjeros, justamente para que dirijan a la selección absoluta. Pues bien, la federación venezolana podría ahorrarse mucho dinero, y sobre todo una mala imagen de cara al exterior, si los entrenadores de su propio país tendrían una formación mínimamente exigible para competir con el resto de las selecciones y clubes del continente americano. Venezuela tendría que crear un colegio nacional de entrenadores, del cual hoy en día carece, para que justamente sus técnicos se puedan formar de la manera adecuada, y puedan justamente inculcar esos conocimientos a los clubes y jugadores que se están formando en Venezuela. Viene de dos pésimas eliminatorias donde terminó en última posesión, rumbo a Rusia 2018 y Qatar 2022. Sin embargo, parece haber una luz de esperanza en esta eliminatoria, rumbo al 2026. Evidentemente, la aparición de más cupos es uno de los principales motivos. Ya no hablamos de cuatro cupos y medios, sino de seis y medios. Probablemente Venezuela, si todavía mantuviesen los cupos de las eliminatorias anteriores, vería bastante complicada la chance de clasificar. Hoy en día, con la posibilidad de que siete de diez selecciones vayan a un mundial, las chances de Venezuela crecen exponencialmente. Pero además, también la corta estancia de José Pekerman, un técnico muy experimentado a nivel juveniles, y también en selecciones sudamericanas. Recordemos que dirigió Argentina y Colombia. Y la posterior llegada de Fernando Batista, también del riñón de Pekerman, y otro formador muy interesante que trabajó con las juveniles de Argentina, parece haber encontrado un rumbo que lo pueda llegar a buen puerto. Victoria frente a Paraguay, empate histórico en Brasil, y una selección venezolana que cada vez se ilusiona más y más por poder jugar su primer mundial dentro de tres años. Respecto a este último punto, me gustaría leer su opinión. ¿Creen que Venezuela por fin va a dejar de ser la única selección de Comebol que nunca jugó un mundial? Yo creo que tiene grandes chances de pelear por el sexto o el séptimo lugar. Veremos qué ocurre, pero le tengo mucha fe a esta selección venezolana desde el inicio de la eliminatoria, y veremos si por fin cumplen el sueño de jugar un mundial en el 2026. No mucho más para decir, dejen su opinión, suscríbanse al canal y activen la campanita, y síganme en las redes sociales, y sin dar mucha más vuelta, los veo mañana en un próximo video.